parte en donde tú hagas tu dibujo, es lo que expresa. O sea, si está en medio es una persona balanceada. Si está en la esquina inferior, superior, izquierda es que eres enojón. Te estoy hablando a lo mismo. Sí, pero son ejemplos. Ajá, pero así, dependiendo del cuadrante significa algo diferente. Y yo digo, pero ¿por qué? Ajá. Sí, y también porque en... ¿Cómo sabes que alguien no...? Ajá, ¿cómo sabes que eso hay? O sea, ¿por qué ese cuadrante es eso? Sí, sí, sí. Ajá. Ok, ok. Y eso es... Aparte, ¿cómo sabes que la persona que entró no... Ya no investigó. Ay, qué hueva. O ya tiene una experiencia previa y como que ya sabe. O sea, y es cognitivo-conductual. Es lo que más te... Se supone que tiene evidencia. Sí, sí. Y yo, pero ¿cómo? No entiendo. Ok. Pero al final la duda sana, ¿no? Y también creo que es importante siempre como cuestionarse el porqué de algunas cosas. O sea, de la mayoría de las cosas, ¿sabes? Sí. A mí lo que me pesa es como la responsabilidad que tenemos con los demás. Sí, definitivamente. Definitivamente. Y más en tu carrera, ¿no? O sea, es como de que tengan mucho cuidado. Ajá. Teniendo en cuenta todas estas cosas, este, de que a veces hacen falta más prácticas, de que entraste en línea, de que el ambiente no está tan mal, ¿sabes? De que los horarios a veces no cuadran. Sí. ¿Dirías que vale la pena estudiar psicología ahí en la FES? ¿Está acá? Pues en la FES, si te gusta, sí. La verdad es que están... Digo que los profes me han tocado muy buenos. He tenido mucha suerte porque sí hay profes de los que he escuchado que no están tan buenos, pero el ambiente la verdad es que está relajado, hay muchos... pues sí te da muchas oportunidades. Este, las prácticas la verdad es que sí están... ¿Cómo? O sea, están campechaneras. Tengo que hay en instituciones públicas, privadas, escuelas en todos lados. Entonces, ya depende de lo que te guste y lo que alcances. Ok. Este, hay muchas opciones y la verdad me han tocado muy pocas malas experiencias. Entonces, yo digo que si te gusta, porque sí es muy pesada la carrera, aparte de desgaste, deja tu... de lo académico, si es un desgaste... Emocional. Emocional bien pesado. Sí. Entonces, si te gusta y estás dispuesto a pasar por eso, pues yo creo que sí. O sea, si hay un antes y un después en... Sí, yo creo que sí. Emocionalmente, de cuando entras a cuando ya vas en séptimo, séptimo. Sí. Yo creo que me he hecho más como que... empática. Ok. Ajá, como que ver todo de diferentes opciones. Que a veces eso juega mucho en tu contra, ¿no? Sí, también. O sea, porque al final tratas de entender a todos. Sí. Pero luego por eso de... como que dejas pasar cosas, ¿no? Como que también es importante tener el balance. Muy pocas veces pasan, la verdad. Pero sí cuando... pues es un proceso constante. Es igual como con los pacientes. Ok. Lleva su tiempo. Lleva su tiempo. Entonces, ¿sí crees que vale la pena? Yo creo que sí. ¿En qué momento te das cuenta para ir a terminar este podcast? ¿De que vale la pena? De que es tal... No sé, por ejemplo, hay gente que entra queriendo esa carrera, pero se da cuenta que no le gusta. ¿En qué momento yo me di cuenta de que sí me gustaba? O ¿en qué momento crees que la gente se daría cuenta de que sí le gusta y de que puede seguir en la carrera? ¿O de que sabes que esto no es lo tuyo? ¿Mejor cámbiate de carrera? ¿O voy a hacerle que suena otra vez de ingreso? Yo creo que sí en las prácticas. O sea, ¿estás a quinto semestre? Bueno, yo me di cuenta ahí. Pero yo creo que... La gente... O sea, yo creo que... No, hasta yo creo que es de la teoría. Porque si te gusta una teoría, ya te clavas ahí. Ok. ¿Y ya lo quieres ver como en práctica? Ya estás... Dices, ay, pues ¿qué voy a hacer con esto? Ok. Entonces yo creo que sí, desde el... Si te gusta, desde el principio te va a gustar. Ok. Pues creo que con eso podemos cerrar este gran episodio. De que aprendí muchas cosas. Muchísimas gracias, Marta. Gracias. Por venir. Te deseamos lo mejor. Tus prácticas. Gracias. La titulación y todo. Y a todos los que vieron este episodio, muchísimas gracias, amigos. Recuerden que siempre se puede dejar huella sin pisotear a la gente. Cuídense. Nos vemos la siguiente. Bye.